Música Hemos expresado y le reitero ahora al presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo que es la que nunca debió estar impuesto bajo el gobierno del presidente Reagan Maestro rarista nosotros Si hemos hecho algunos actos de solidaridad con otro pueblo que puede considerarse terrorista cuando estamos acorralados arrinconados y hostigados hasta el infinito solo había una alternativa rendirse o luchar ustedes saben cual fue la que escogimos con el apoyo de nuestro pueblo quien puede pensarse que nosotros vamos a obligar a todo un pueblo a hacer los sacrificios que hizo el pueblo cubano para subsistir, para ayudar a otros pueblos pero la dictadura de los Castro los obligó igual que lo obligó a votar por el socialismo con el 97,5% de la población sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar les decía porque cuando esto se nos impuso resulta que los terroristas es lo que poníamos los muertos no tengo en la mente el dato exacto solo de terrorismo dentro de Cuba en algunos casos de diplomáticos en otras partes del mundo cubano que fueron asesinados me aportan el dato ahora mis compañeros en ese estado tuvimos 3.478 muertos y 2.029 2.029 discapacitados de por vida otros muchos más heridos que fueron recuperados los terroristas eran los que ponían los muertos ¿de dónde venía el terror entonces? ¿quiénes lo provocaban? algunos de los que incluso han estado por Panamá en estos días como el agente de la CIA Rodríguez que fue el que asesinó al Che y se llevó sus manos cortadas para probar por sus huellas digitales no sé en qué lugar que se trataba del cadáver del Che que después recuperamos por la gestión de un gobierno amigo en Bolivia pero bueno desde entonces somos terroristas hasta hoy el bloqueo económico comercial y financiero se aplica en toda su intensidad contra la isla provoca daños y carencias al pueblo y es el obstáculo esencial al desarrollo de nuestra economía constituye una violación del derecho internacional y su alcance extraterrestre todos los estados no es casual el voto unánime casi unánime menos de Israel y los propios Estados Unidos en la ONU durante tantos años seguidos y mientras existe el bloqueo que no es responsabilidad del presidente y que por acuerdos y leyes posteriores se codificó con una ley en el Congreso que el presidente no puede modificar hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo una cuestión es establecer relaciones diplomáticas y otra cuestión es el bloqueo por eso les pido a todos y la vida nos obliga además a seguir apoyando esa lucha contra el bloqueo hemos expresado públicamente al presidente Obama quien también nació bajo la política del bloqueo a Cuba y al ser electo le regó desde el presidente nuestro reconocimiento por su valiente decisión de involucrarse en un debate con el Congreso de su país este y otros elementos deberán ser resueltos en el proceso hacia la futura normalización de las relaciones de las relaciones bilaterales por nuestra parte continuaremos enfrascados en el proceso de actualización del modelo económico cubano con el objetivo de perfeccionar nuestro socialismo avanzar hacia el desarrollo hacia el desarrollo y consolidar los logros de una revolución que se ha propuesto conquistar toda la justicia para nuestro pueblo la justicia y la justicia de la justicia de la justicia de la justicia Gracias por ver el video